¡Dame! ¡Vale! ¡Ay, coño! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ven acá, mamá! Me lo voy a poner como él quiera. ¿Cómo tú quieres que ella se te ponga? En cuatro. En cuatro, pero por la mitad, ¿eh? Motívalo, motívalo. Te sentiste feliz por primera vez en tu vida que te quemaron sin coger uñas. Uhhh! Uhhh! Popi Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatico cenar. ¿Qué es lo que, pequeñito? ¿Qué, qué, 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 qué? Todo frío, viéndote bien, viéndote bien. ¿Y tú? Estamos bien. Un poco colorado y... ¡Oh! Viniendo tempestades y mi... Ah, pero espérate. Tú me... Tú me entendí. Ey, 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 espérate. El pequeño vino con su pequeña porque yo vine para él. Pero mira quién acaba de llegar, la pequeñita. Que lo que. Ah, pues ustedes están... Que lo que. Ustedes están aliados en esto ahora. No, no, no. Háblenme, háblenme de este junte de ustedes dos. De este junte, ¿qué es lo que? No sé, ella está como con una nebula rara, un cotizo, una vaina ahí. Una agresión desde ahorita, yo no sé qué pasa con ella. ¿Tú estás agresiva con el pequeño? No, no, no. Eso dije él, que yo estaba agresiva. No, qué pasa. Es verdad. ¿Qué fue lo que ella te hizo? Que tú me dijiste. Yo estaba hablando con el pequeño detrás de cámara que tú le diste por el pecho, ¿verdad? Ah, pues me empujó ahí. Claro que yo... Pero es que fue, muchacho. ¿Cuál es de... ¿Cuál es tu rabia? Oye. ¿Qué rabia? Yo no tengo rabia. ¿Dónde es rabia? No, la rabia le da a los perros. Y además yo se la quité la rabia allí en la veterinaria un día. No, vete a vacunar a ella de nuevo. Parece como que esos mal están volviendo. Hay que llevarla a la veterinaria y ponerle sobre la inyección. Pues... Da tu nombre para que el público te conozca y conozca esa negra. La esposa de Leopoldo. No, y tu nombre de pila para que ellos sepan. Elisa. También me llaman la mella. Ok. Elisa, la esposa de Leopoldo y la llaman la mella. Y tú, pequeño. Yo, el marido de todas las chicas. El muñeco erótico. El peni andante ahora me dicen. ¿Cuál es más grande de ustedes dos? Mírense a ver. Dicen que él. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes se habían visto en alguna otra ocasión? No, no. Yo también voy a sentar aquí. Sí, porque tienes que ponerse a nivel porque tú vayas arriba y nosotros aquí abajo. ¿Ustedes nunca en su vida se habían visto? No, yo, ella no, pero yo he visto más pequeña por el mundo, así, por las calles. Y una pregunta. ¿Ustedes han hablado? ¿Han hablado por Instagram o WhatsApp? Por Instagram. ¿Por Instagram? Sí. Una pregunta. ¿A ti te gustan los hombres fuertes? Claro. Ay, pana, ven acá. Ven acá. Yo te tengo una sorpresita. Vamos a ver si es verdad. Mira que yo te tengo a ti. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que, manito? ¿Todo frío? Toma. Mira, ahí la que yo te dije que venía. Aquí está el maridito de ella, pero él me dijo como que ya lo ha reempujado. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? ¿Qué cotorra tú le darías a ella? Oh, oh, ¿cómo así? Ménelo ahí, tú dices que te gustan los fuertes. Ménelo ahí. Claro, grandote. Abra. Abra. Abra, te da un abrazo. ¿Era que le abraza un pie? Jajaja. 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 ¿Tú no te pones seroso si este hombre hace un servicio? Yo te llevo localizando a una víctima por ahí cercana, por aquí cerca. ¿Pero hay que hacer tu show entonces? Blanquita y grande. ¿Cómo, cómo? Hay que hacerle su show. ¿Pero qué show? Porque tú estás abrazando tigre y yo no he chorado. Bueno, loco, acá vas a hacer un lío tú. Te llevas el peli también. Está bien, te voy a dar un chance. ¿A quién? Mírame, mírame. ¿Y qué tú le vas a hacer ese hombre tan grande? Mira de travesura. ¿De travesurita? Pontele, pontele ya, tú sabes cómo. El cabrón. Esa cabrón. Jajaja. 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 Está bien ahí, está bien ahí. No, está nítida. Jajaja. Tú, tú, tú le vas a subir y vaya. Le haga su programa que lo que es. Pégatela para que extienda que es su tato. Jajaja. Ese carro está muy bajito y choco en cualquier policía acotado. Jajaja. Jajaja. ¿Te gusta, eh? Claro. Jajaja. Jajaja. Hay que dejar que seas feliz porque dime tú. Estamos renovando papel y mirando víctimas nuevas. Jajaja. 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 En 4. Jelasりました al 100. Jajaja. Más o menos, y que es lo que con la tuya yo estoy esperando a la mujer tuya? No, poque él ya me dijo que venía pero como que el carro parece que se le picho, será? O quizás no viene, o haja plantado hoy, será? C겠�o le dio y digues que por el pecho el pequeño. Y el pequeño la le dio ando, entonces ya, te llamo a ti. porque ella me dijo que consigue el grandote que tú me dijiste, entonces tú ahora arma un show porque ella es una Dalila, y que busca la Sansón que hay una Dalila entonces tú eres Sansón y ella la Dalila la Dalilita oye entonces a ti te gusta Sansón, tú eres una traicionera pequeña porque el pequeño simplemente se quillo pero tú no podías pegarle loco y más como un grandote porque tú quieres que le dé trompa al pequeño le iba a ser una serenata pero ya ahora ustedes se la pueden ir a los halones de moño porque tienen rastas los dos yo no voy a pelear por ella los que no de uno que se vaya, que vienen cosas más buenas yo que estoy loco por esa fama y ser soltero porque hay pilas de víctimas que están en uno, para uno se le lupla ¿y tú qué le tienes que decir a él ahora? yo que le di su banda ¿por quién? ¿por qué? yo te la di a ti primero ¿por qué le di su banda? ¿por qué le di su banda? porque no me gusta y ya no es suficiente en la cama tú supiste vas acá, vas acá, dile que se va a perder y pégate vas acá pequeño me ponte ya abajo pequeño vas acá, como es que se va a perder motívalo, motívalo te sentiste feliz por primera vez en tu vida que te quemaron sin coger uñas oye te sentiste bacana, dormí una vez en tu vida que tuviste el mismo nivel con alguien porque siempre tienen que subirse las del doble ay ajajaja fíjate pontele un asumano al perrito ya, ya que ustedes se dejan oh ajajaja 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 ay pequeño yo pero ahorita tu no me estás escribiendo ahorita que te perdones que te dedico una oportunidad y ahora y ahora ese fue que eres mío como quieras no le pare mira el grande se fue ahora, yo no se con quien tu te vas, porque tu ni el numero ni nada le quitaste, yo a ver como tu lo vas a localizar y ahora como tu vas a localizarse? tu tienes que decir que la vente ahora, porque yo la corro tu tienes tu gorra, la primera vez que un mujer que... la primera vez que ella se sintió a su mismo nivel te voy a hacer una pregunta, tu lo tienes grande o chiquito? yo no se lo que tienes que venir, para que pruebes la vaina si te sirve o no te sirve, o si te encaja, si te encaja lo tienes grande o chiquito? lo tienes ahí enredado enredado entre tu y yo, que esta en el medio imagínate que lo tengas ahí ya tu sabes ya tu sabes mi hermana aquí ya sabes yo soy saltatura tu estas de frega cuando el pequeño tu sabes el es mio como quiera y tu ahora porque el grande se fue ahora quiere el pequeño el es mio personal si o no mi amor? yo a ver si esos muños tuyos aguantan ahorita claro que aguantan porque viene la venganza ahorita tu no aguantas ahí el caballito? claro que si vamos monta el caballito esto no llega monta el caballito eso no llega ay te voy por ahí pam 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 no llega yo monta el caballito a eso párate párate eso no pesa es de frente que tienes que subirte que yo voy a poder contigo es de frente me lo voy a cargar, me lo voy a cargar a ver ahhh 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 el pequeño el pequeño una película el pequeño una película es que ya sabe tu puedes como el ay no para irme de balanza oigan si tu quieres decir que que eso si paga dale par de preguntas dale par de pequeñas preguntas a las que ustedes saben porque ustedes me entienden se entiende yo nunca oye por tu cabeza por tu mente nunca ha pasado una una mini fantasía porque ya que tus fantasías han sido muy grande como con un canso con sanzón nunca ha pensado en un david no pero cuando tú pruebas el david tú no pensamos nunca en que te sentiste a la misma altura o no y no quiere ella tiene miedo a esta, está la mena sonica, si cruzas para acá te vas a botellar es verdad que tú manejaste la rubia grande que estaba ahí no, no, ve que va y porque ella no quiere venir estoy para el que ella me tiene miedo bueno mi gente, esto es una película esta pensó que le iba a Parigüey a esta y a esta le salió Camaleón, León y Tigre al mismo tiempo tú sabes, uno hace como el vaina que cambia de color y tú que preguntarle a él, tú sabes una pequeña pregunta yo ninguna tú tienes que hacerle una porque él te hizo otra no me gusta preguntar ella tiene un nerviosismo, un mollo, ella lo que está pensando es cosas machiavélicas pero no quiere expresarlas no, no me gusta preguntar mucho a ti te gusta a que más ropa que tú sentiste a mi Martín? no no, tú sabes lo que sentiste, pero no te pegas ahora ahorita me está empujando, ahora está con iiii deseen un abrazo deseen un abrazo deseen un abrazo charam 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 wey en verdad ellos la tienen en verdad porque el pequeño es un gantel y ella y ella ustedes saben que tú eres una gatita y una perrita una perrita y tú te le pones como una perrita claro pero aquí vamos a ver aquí que tal para que no, tú sabes la que es verdad que esta gente son el final vaca pero a tus redes sociales ahí para que la esposa de liopo tus redes sociales bien, esa es la esposa de liopo la esposa de liopo y yo el pequeño que todas las mamías me aman, pequeño te amo, buscame en instagram, en youtube como pequeño te amo el único muñeco sexy erótico bonito wey ya ustedes saben es mentira, tiene que lo diga yo o es mentira no ya hablo ella la que no quiere saber de mi y soltero por si acaso mujeres es hembras y ya pues ya no vamos a el tuyo ya divorciado estoy de ahora ya cuando se acabe la entrevista soy soltera sin compromiso búsqueme en Instagram la esposa de liopo hoy le voy a quemar el buri 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 sin compromiso miren eh acuerden seguirme a mi en youtube suscribirse a mi canal y seguirme en instagram arroba el popicalle me entienden compartir y comentar comenten que le voy a mandar saludos a todos los que comente el popicalle nunca es tarde para un gatito cenar popicalle el cazagata nunca es tarde para un gatito cenar